Cuando esta mujer viajaba en el autobús, no podía encontrar un asiento porque todos estaban ocupados y nadie le ofreció uno, a pesar de que le resultaba difícil estar de pie debido a su embarazo. Sin embargo, este hombre intervino y le pidió a una joven que le cediera el asiento. No sólo él, sino otras personas también expresaron lo mismo. Lo que no sabían era que ella no tenía una pierna, pero aún así cedió su asiento. Al ver eso, la mujer que estaba de pie le ofreció amablemente el asiento. Y si crees que no debemos juzgar un libro por su portada, suscríbete.